¡Suscríbete al canal! 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 llego, pero yo me conformo con el 1.3 millones, te entiendo bien, porque esto es muy goloso, son casi dos personajes tío, está muy bien y es una elite de 7 extra, que no es poca cosa, pero yo conozco mis límites y ya meterme en 1.2% para mí es suficiente meterme en esto es territorio balleno y salvo que sea un evento que te hicieran gastar oro o algo así, que yo tengo muchas reservas y que a lo mejor me podría haber incentivado a eso o abrir orbes de módulos que ya no sé, que esas ya no lo van a hacer, pero gastar oro gastar módulos, subir personajes, podrían hacerlo entonces a lo que hagan un evento de ese estilo es complicado, yo meto top 1.000 participaron más de 300 personas en el evento, así que con top 6.000 me vale igual estoy en 2.000 más o menos bien, besito, bien pregunta, defensores secretos para dimensión oscura 5, por supuesto Alejandro, no obstante y aquí entra la la cuestión quieres sacar apocalipsis o no quieres sacar apocalipsis esa es la pregunta del millón si quieres sacar apocalipsis tienes que subir antes sus 23 personajes de categoría 17 pero para el mes oscura 5 solo te piden la categoría 16 tendrías que mirarlo pero si verá que al subir los defensores secretos o cualquier otro personaje que no sea apocalipsis te está retrasando por un lado no hay ninguno global lo cual es bueno tienes o miento no, no hay ninguno global tienes un cósmico dos de la ciudad y uno de legendario con lo cual en principio te afecta puedes subir los apocalipsis vale, pues en principio si podrías subir los defensores secretos para dimensión oscura 5 y no te no te molestaría para apocalipsis si y les veo buena inversión se hacen las peleas tengo que hacer ya sumo de a 25 acabo de superar los 80.000 pues entonces como has terminado el evento citore tío a mi me queda muy poco 700 peleas no te da tiempo ya hacer 600 peleas citore o tienes muchas reservas de de recargas de asalto no llegas porque una una rotación son 45 peleas tío no llegas ya con lo cual para joder y como no lo has desbloqueado con eso ah para superar los 80.000 quizás en 80.000 no 180.000 te he entendido mal o sea que tú estás bueno es que no puedo verlo no puedo verlo lo que lo que pedían por acá no sé qué hito te quedaste yo cuando termino solo me falta la última es que la última es muy difícil de llegar me quedan pocos minutos me mueven unos pocos puestos sí sí a mí igual o sea cuando lo he estado mirando hace un par de rotaciones aquí va por el 2300 y ayer estaba en el 2200 sabes yo sigo haciendo rotaciones y me siguen bajando pero mira mientras no me bajen del 4000 bien y ya falta 3 horas me extrañaría que me bajara 1500 puestos que me he matado hacer putos altos y sigo matándome acabo de bajar yo creo 3 puestos bueno en una hora y una hora haré otra rotación mi última rotación de hecho buenas tardes querido buenas tardes aso tío qué tal la posición 3000 cuál es la posición calculad cuando veáis porcentajes si participa toda la comunidad y esa parte es muy importante porque a veces que nos ponen necesitas hacer 40.000 puntos necesitas hacer 400.000 puntos para entrar pues ahí se reduce la comunidad pero si juega toda la comunidad calcular más o menos que cada 1% son como 2000 jugadores más o menos con lo cual si quieres entrar aquí tendrías que estar entre los 20.000 primeros y aquí tendrías que estar entre los 4.000 primeros más o menos va así la cosa si participa toda la comunidad repito yo me he dejado 16.000 cores si 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 lo sé sé que estás estás pocho por eso claro que por cierto cuántos fragmentos tú tienes de de mi smart pelo de fotón de la que habéis comprado orbes saludos hay que hacer un poquito tío yo te digo a través de fiesta y de borrachera que ahí no le ves pero el resto del día tío hasta que saliste borrachera por la noche bien que podías haber estado una maldita mierda no va a salir ni una de más de 10 la tengo a 12 de 4 estrellas o sea que la subieras con el evento pero bueno pues el evento a lo mejor la subes a las 5 ¿no? raro sería que nos sacaras ciento y pico fragmentos ciento pocos a 5 espera subirla sí vale sí igual que me pasa lo mismo yo a mi smart la tengo estará por aquí abajo pero espero subirla a 4 con el evento ahí tengo que sacar 80 135 fragmentos yo creo que se pueda sacar ¿no? 135 fragmentos yo ya he hecho muchos asaltos con el juego desinstalado y yo no troles cabrón luego llorarás cuando vuelvas al juego y no tengas los defensores secretos ya lo sabes los únicos núcleos que invertí en el evento fueron las recargas de energía y el gaito 19 ya que el 20 es valenísimo no es valenísimo simplemente hay que meterle un empujoncito de núcleos yo le he metido 3.000 o 4.000 núcleos no le he metido ninguna barbaridad esos son 4 o 5 orbes del personaje nuevo es meterlo y te garantizaba pues 10 un empujoncito de 15.000 puntos que yo creo que habría llegado igualmente sin porque le he dado mucha caña pero había que invertir será 150 la media creo yo es que yo suelo estar por debajo de la media en el de cosmo me fue como el ojete yo no lo hice yo lo hice bien pero pero que saqué 3 estrellas y 5 o 10 fragmentos se fue de puta mierda los hitos no eran ballenos había que hacer muchos saltos eso sí pero se podía hacer se podía hacer totalmente free to play totalmente eso sí y yo no he hecho 8 rotaciones quien ha hecho 8 rotaciones como Tomás ha podido llegar mucho antes pero yo llegué hace un día o dos con lo cual me ha sobrado 2 días para llegar ahí y yo no he hecho ningún día las 8 rotaciones habré hecho algunos días de hecho de los 6 días o 7 que dura el evento habré hecho 3 o 4 6-7 hubo un día que hice 5 que también me vagueé un poco también el fin de semana claro y ya está el resto de días le he dado caña 6-7 rotaciones fácil 8 a lo mejor un día caído no sé cuidado que ahora en Snap he acabado top 20 en un torneo top 8 de Hong Kong ole señor enhorabuena tío enorme ha sido los mejores eventos en cuanto a recompensas que han hecho he llegado muy rápido pero porque dos cosas no contaban no dependías del RNG en los saltos para que tuvieran fragmentos y contaba simplemente jugarlos no había que ganarlos y cuando son fragmentos tienes que ganarlos entonces claro es mucho más fácil avanzar si vea que había fragmentos contados del personaje 155 si no recuerdo mal pero llegabas tío yo lo tengo ya aquí a 4 estrellas nunca bueno nunca no creo llegar a las 5 por desgracia pero bueno es lo que hay si regalan fragmentos de este personaje en algún evento pues rascaré algo más pero no lo creo a 4 estrellas debería ser jugable vamos a reclamar esto y nos vamos a a jugar el crisolcillo que ayer nos estampamos vamos a ver si hoy que nos encontramos venga estamos con Colbs Colbs como es he pensado que no es este es otro Colbs tiene 29 millones con lo cual es pequeñito vamos a ver lo que tiene arma X raro renacimiento Infinity Watch jóvenes vengadores con Hulk X-Men sin límites y gamma con Nova vale pues en principio aceptable este gamma con Nova es bastante bastante tocho puede ser el problema mayor que tengamos pero el resto parecen asequibles 22 millones pequeñito si si es pequeñito para mi porque yo tengo mas que eso tengo 34 con lo cual para mi es pequeñito tu piensa que yo aquí en mis crisoles me encuentro con gente de 40 y de 50 entonces si es pequeñito pero también lo era el de ayer y me ganó así que tenemos que hacerlo perfect perfect esto es un X-Men sin límites normal wow nunca me había percatado de eso mis disculpas nada no te dejes culparte todos nos equivocamos si me parece que son facilitos vamos a tirar la la predicción a ver si ganamos o perdemos hoy ahí va la predicción 5 minutos para votar voten señores y con eso ya empezamos a rascar creo que lo más tocho son los gamma probablemente le tira apocalipsis con weaver y esas cosas vale y doom muy seguramente porque es lo que funcionó la última vez después que más podemos tirarle probablemente aquí maestros del mal vale porque es lo segundo más gordo que veo vas a experimentar otra vez no hombre experimentar hasta un límite hoy no hay bythross que el bythross me enseñó selas un vídeo como caen cuál es la táctica para que caigan los bythross con nuevos guerreros pero no hay poca experimentación la verdad no lo estamos viendo yo creo que esto cae con secret avengers con con dormammu también puede caer con con maestros del mal los nuevos guerreros no sé tirarlos aquí joder pues no usaría new warriors versus bythross nunca pues ya lo ves porque es que utilizas a quién era utilizas a wempul y wempul por lo visto les convierte todas las las inmunidades en alteración y ya con eso les entran todos los efectos negativos a casco borro te centras en silvie en reventarla y ya está ay que pesadilla con los putos anuncios tío este canal ha perdido un huevo desde que monetiza pero bueno es lo que hay no es todo son solo tres ya pero por lo visto la inmunidad se la quita siempre por alguna idea new warriors stroll contra bythross eso les da salvaguardia al kill le da salvaguardia el kill concretamente que no recuerdo ahora mismo y por no irme a mirar los los quitabilidades el kill lo que pone salvaguardia en turno nervio y cósmico claro pero si no si esa justa alteración te da igual le sienta lo negativo yo creo que new warriors destreza a los gamma la verdad tú crees que con new warriors que son de 900 tío y me da miedo que se me active redhull me sacan 600 700 eh además es peligroso un poco julka eso es que están muy subidos a mi me da miedo y si a ver sinceramente que tal si no tiro apocalipsis y weaver contra esta gente aquí se lo tiro tío el resto es que me parece muy muy niche la sala 2 me parece la más difícil a mi la de renacimiento si que decíamos aquí los new warriors son los maestros del mal joder a mi me parece más difícil esta yo creo más que nada por el poder es que estos llegan a un millón justo es que los míos son más gordos tío ah bueno que los quité y puse y puse el bifrost ayer ah y puse renacimiento aquí en la sala 4 a ver cómo vamos la previsión 82 18 cuidado que mis mancadas también cuentan para esto a ver cuánto se está pagando el no se está pagando a 5 48 chavales si ponéis mil puntos os lleváis 5.000 sí señor lo ha puesto ahí driut 5.000 al no y se puede hacer de oro y doctor no 12.000 al sí sí señor new warriors tira uxmen a sala 5 tengo esa duda es que a ver no lo sé porque se han buffado bastante tened en cuenta que los new warriors les han metido algo aquí los nuevos guerreros 10% por área crítica y 4 con enemigo con ceguera tienen regeneración pero ni con eso yo creo que vamos aquí a lo bueno conocido a los secret avengers con normamu solo tenéis aquí de one shot la sala 2 pues le tiro unos maestros del mal yo creo que maestros del mal deberían poder esto sí sí ya ayer lo vimos que habían arreglado el crisol que estaba bien aquí vamos a tirar la semilla y aquí lo que se vamos a tirar lo que nos sobre después eternos por ejemplo bueno el terreno se puede tirar la infiniti watch como vamos cuanto queda ya se acabó se acabó la predicción vale perfecto yo como ver esto la predicción le voy a cambiar de sitio voy a editarlo para verlo aquí abajo y verlo aunque lo tenga minimizado lo que dice en gama sería redhull si me llevo apocalipsis no seriamente pero veremos algo así estaba pensando yo con esto yo creo que sobra ¿verdad? el más jodido en frijoles es gambito y team más que gama a ver el gambito en principio creo que los secret avengers con dormammu deberían poder hacérselo lo he hecho otras veces pero gambito si este roja siempre puede jodernos vamos a darle ojo te iba a haber gastado aquí omega pero bueno que mi rival tendría cosas que pensaba que mi rival no ha usado dark hole en defensa ni semilla aquí tenemos que stunear a a la julka ¿verdad? para que no nos devuelva todo ah bueno tenía esto cierto otro otro parate otro parate lo quitamos al red hole de encima bloqueamos a nova o lo matamos ya está ¿qué pasa a la 5 kirtats? wakandas yo creo que tenía también wakandas hasta que los quité o los tenía hasta la 4 no lo sé ahora mismo claro tú piensas que Usman ya no tiene lo de las resurrecciones ni tiene esas cosas ya tenemos hasta el chino yo creo hombre la ratada máxima de Tomás Ibiza voy a subir un poco esto ya justo cuando empezamos el stream macho está pegando ahí el sol y me aso como como acá vamos para allá ¿no? vamos a darle ¿no? 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 No se ha quitado ni la energía, se ha quitado, macho. A la barrera. Vergüenza, vergüenza. Me habéis peleado justo el cabrón. Ah, justo cuando yo hice el stun, tío. Qué mala gente. Tío, bajada. No, te he bajado. Hostia, que me eludan los golpes de Kestrel y me toca un poco la polla, ¿no? Hostia, encima saco por en Infuri, tío. Mala gente. Hostia, por este. Me está hundiendo la vida. Pues esto debería morir. Bien. Dos menos, tres menos. Me dañe mantenimiento. Puede ser. Algo había leído. Que tiene que meter cosas. Entiendo que tiene que meter a Rodney y a Mockingbird. Que dijeron que sería como a finales. No. El día que quieran que Uxman sea bueno en defensa, harán que quitar su ex única en su sala. Tienen que hacer algo. La resurrección que les pusieron no era muy allá. Realmente, como les suban las estadísticas, les vale. Realmente yo pienso que si les pones ahí con júbilo y tal. ¿Será que los maestros del mal? ¿Maestros del mal o...? Sí, ¿no? Mejor que los... O le tiro nuevos guerreros. A lo mejor es mejor los nuevos guerreros para esto. Por el tema de Deadpool, de reventar a uno. Pero... Osmar, tío. Tengo... Estos cuatro equipos. No voy a utilizar maestros del mal y nuevos guerreros. Con semilla puedo tirar... Los cuatro, probablemente. Pero, coño. Lo más tocho que tengo, probablemente sea maestros del mal y nuevos guerreros. Que son los de Crisol. Luego le puedo tirar semilla a lo que sobre. Sí, a esto le puedo tirar a lo mejor los maestros del mal. Si está más o menos igual de poder. Sí, a esto le puedo tirar. Quiero no estamparme. Me jodería bastante. Vamos a por esta que es la que resucita. Mátala. Ahora la provocación. Con suerte. En el siguiente golpe lo mataré. Con death pool. O no. Porque acabo de perder la carga. Joder, están mis peleas enteros, tío. Con su puta madre. Pues pinta mal, eh. Solo tengo tres, tío. Y creo que era buen pool la que le da las cargas. Coño, pues tiré con nuevos guerreros. No creas que no le metí algo pequeño, eh. Es que no hace nada. Pero no sé por qué pensaba, tío. Que iba a ser peor de la otra manera. Nada, ya están bloqueados, tío. Es imposible. Ahora me van a reventar. Buah. Sí, sí. Sé que tienen más vida y tal. Pero no pensé que me fueran a reventar tan fácilmente. Probamos con nuevos guerreros. No, semillas que... Probablemente se estampe igual. Voy a probar... Después de haber jugado durante ocho meses, que era imposible que se le surfe eliminar las cargas de Spiderweaver. Tiene cargas falla, tío. Vamos a tirar mal estos del mal y a rezar. Este señor le necesito para algo. Le puedo quitar y meter a Nova, por ejemplo. Vamos a probar, sí. Lo mismo me he pegado un tiro en pie, pero vamos. Es que la gente de Venom... Es una pesadilla, eh. De tío. Lo que mete. Vale, no me lo ha bloqueado. Bien. Ahora vamos full equipa por el otro. Vale, ralentízala un poquito. Este va con... Ah, ¿no le ha entrado? No me lo puedo creer, tío. Este hijo de puta, ¿por qué tiene la provocación? Que te haya metido alteración, hijo de la gran puta. Gracias. Gracias por nada, Nova. Como no la mate Kang, tío. Y no la va a matar Kang. Si lo mata... Agente Venom, ¿verdad? Dios madre, me parió. No, Kang. Mátala. Me cago en Dios. Si no la puede matar Kang, tío. Yo no sé qué hacer aquí. Es imposible, eh. Pues tenés razón, Kirtach, eh. A lo mejor hemos cagado este Crisolo ahora mismo. Completamente. Es imposible, tío. Es que es imposible. No los tiro, eh. Pues nada. Si no los tiran más estos de los guerreros... Joder. Pero que es un... Que no os vaya renacimiento, tío. Es un renacimiento de un millón. Que es que los míos son de 1.200. Que es que los míos están aquí. Joder, está viendo esto el ojo loco aquí. Pero bueno, mi Vipro está mejor también le da la sorpresa. No lo sé. Maraña le ganas. Que maraña se ha ido, tío. Kirtach. ¿Qué crees que he usado para matar a los Gamma? He usado maraña y apocalipsis. No te he hecho caso, efectivamente. No me había pasado esto hasta ahora. Semilla. Pero Semilla no lo va a hacer, tío. Yo creo que Semilla ni de coña lo hace, ¿no? Yo creo que Semilla no lo va a poder. Bueno, tienen los bonos de Raid también ellos. Eso es cierto. Porque Vipro no, ¿no? Ah, no. Si Vipro no tengo defensa. Vale, vale. Verá por los bonos de Raid, es cierto. Vamos a ver. Sí, sí. Es ir a por... A saco a por esta. ¿Tú por qué te has quedado ahí, hijo de satán? Madre de Dios. ¿Cómo la mato yo ahora? ¿Ahora? O sea, es que Arcángel no han atacado. Era iniciar con la especial de Magneto, pues eso me lo podéis decir. Es que Arcángel ha tardado como 10 putos minutos en atacar. Es el primer puto ataque de Arcángel. Es el primer puto ataque de Arcángel. Que me cago en su puta madre. Hemos perdido. Seguro. Porque somos ultra lentos, tío. Le da un arrechucho, por lo menos, a Capitán Carter. Pero vamos, que no va a matar a este un momento a otro. No, 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 no. Déjame en paz, déjame en paz. Más vale pájaro en mano, vamos a matar a uno. Otro menos. Adiós, bestia. No, sobrevivido, milagro. Ojito, que se están recuperando, eh. No, no, tú vas a provocación. Sí, sí, sí. Es que Capitán América no me está dejando. Es que no me deja, tío. Intento pasar a través de él, pero es que es imposible. Cada vez que me toca un pudo turno... Es que si le vuelva a bajar de 50, me va a volver a... Bueno, no me ha hecho provocación por alguna razón. Pero vamos a aprovecharlo. Nada, me ha revento, macho, otra vez. Vale. Vale. Pues lo hemos hecho. No lo esperaba, sinceramente, cuando... Porque le ha dado un infarto cerebral ahí a la gente Carter y se ha caído. Pero si no llegaba a caer, no lo veía, eh. Puto Capitán América de los cojones, tío. Vale, por lo menos no es un desastre el crisol. Pero nos ha jodido un huevo esta puta sala, tío. Vale, voy a utilizar lo que queda. Sí, sí, sí. Para la próxima me lo sé. Aquí... Aquí lo pasan mal ambos dos. Aquí quiero que voy a utilizar Eternos con cosas, ¿vale? Y voy a utilizar los... Los maestros del mal aquí, por ejemplo. Qué putada, tío. No pensé que fuera a ser tan jodido, eh. Es que otros días no hemos tenido estos problemas. Y también nos han puesto el Renacimiento, eh. Ah, claro. Pero era cuando no funcionaba. Estaba bugge. Noche provocación. Guay. Real. Real. Way too great to be standing. They never get a stop, us stop, us fly by them like choppers, choppers. Better cut those fries colp on in my fist we fire. Start, that start as pop. What an average million will reach those heights. Always get a journal that I won't in mind. Now look down. Locked eyes. Look up my eyes. I'm on the rocks rise. ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Prosememos! ¡¿Cómo andamos?! ¡Hombre! Si, en esta sala Los maestros de mal parte en el bacalao Con esas más asistencias Todo el mundo Cuando tienes la subida de ataque de los subtroncitos Tengo Wakandianos ¿Pensáis que Wakandianos puede ir bien Contra la Infinity Watch? Mejor que los Eternos Creo que lo peor que puede hacer a los Wakandianos Es que llegue un Dragon y te meta Y te meta Su primera habilidad Porque les quita todos los buffos Entonces pierden mucho fuelle yo creo Es que yo creo que mejor que Es que los Eternos Hay días que me va bien y días que me va mal Y joder tengo Wakandianos Y no tengo malos Wakandianos que son de un millón Si, son de un millón Y estos son de 860 O sea que no los tengo por acá yo creo Tendría que irme a los de guerra Además los no son Ayer maté a los maestros Para que lo tengas en cuenta Para la próxima Ayer los maté con maestros Ya pero sabes lo que pasa Que este me parecía La Infinity Watch me parecía más toca pelotas De cara a ser controlada Porque como invitan con inmunidad Y salvaguardia Joder son dos equipos Que tiran muchos efectos negativos Entonces esa gente iba a ser Más duro Mientras que estos van a puro daño Vale A por quién vamos A por Nebula y File Label Como siempre Me da un poco de miedo Lo de Mondragon Y bueno Y obviamente Gamora Pero bueno Ondas malas Con Black Panther Les puedes copiar todo Vamos a ver como Como acabamos El crisorcillo Toda da igual Pero vamos a tirar A esta tía No sé que más cosas tiene Yo creo ¿No? Uno, dos Sí, solo hay dos Pero bueno Tira la subida de velocidad Tira la subida Tira la subida Tira la subida Tengo contraataques Se han puesto las evasiones Lo voy a tirar aquí simplemente para quitar la evasión ¿Vale? Y os lo explico ahora Porque es que si no me va a joder Mundragon Me va a quitar todo esto y no quiero Y creo que con Okoyi se lo puedo quitar ¿No? No, Okoyi va después, mierda No lo calculo yo bien esto Bien, muerta Ya no me quita los buffos, joder Entonces esto te lo vas a comer Esto me da un poco más igual ahora, la verdad Se la ha tirado a Warlock Porque es tu neña, mierdas Vale, otro muerto Contraataques, le quitan las evasiones Esto para la vida Pues sí, los guacas pueden deshacerse Y ya no, 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 no Y ya no, 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 no Y ya no, no, no man Y ya no, no Pues sí, los wakas pueden De sobra con el Infinity Vale, la venga reforzada a waka Muy bien, mi waka anda por los 500k A darle caña, a ver, depende Yo lo subía al principio, cuando empezaba el crisol Al principio Entonces estaba en la sala 6 Y en la sala 6 han estado dos temporadas entera Entonces ha sacado rentabilidad Pero a día de hoy, a ver Mala inversión no son, porque con eso sacas a Arcángel Que vale para sacar ese legendario Y te valen también para hacer Gamma La incursión, toda la línea De los wakaneos te la haces con el nabo A ver, están Vale, hemos ganado Parece que no ha sido capaz, vamos a mirar las defensas Y en guerra son buenos Efectivamente, Kirtas, es un equipo que te vale para dos modos De juego PvP, con lo cual Yo creo que los wakaneos son una buena inversión, de hecho En las guías para principiantes y jugadores Intermedios los he metido Porque me parece que es muy rentable para jugadores nuevos Son muy accesibles Suri es legendario, es muy fácil de conseguir Y el resto No son nada difíciles de conseguir El más difícil probablemente sea Black Panther Prehistórico Porque Porque está en la una de las Campañas esas nuevas, ¿no? Difíciles, pero El resto son muy fáciles de conseguir Vamos a mirar en que se ha equivocado el coleguita En que ha palmado Por comprobar que ha gastado todos los taques Defensa, a ver Me ha tirado mis Darkhold Con Un combo Aquí de Weaver y O sea, Maraña con Whisilver y Dormammoth Vale Semilla contra Bifrost Vale, también una semilla de un millón cuatrocientos No está mal Mi Bifrost está en pañales Pero bueno Estos Estos Esta semilla probablemente también me habría matado mi renacimiento Sí, en la arena no, obviamente Y para dimensión oscura Bueno, Suri Te puedes llevar Siguiente Sala 3 Infinity Watch con Darkhold Lo de los bajos fondos que ha sido ¿Para quitar habilidades? ¿O ha sido otro Leo? Vale Mi renacimiento ha caído con Apocalipsis y Mortales Vale Se ha estampado contra los X-Men Ojito, eh Esto no me lo esperaba Se ha estampado contra los X-Men Interesting Y me ha tirado los Gamma Con Doom Y Joder Qué raro, ¿no? Este equipo Qué raro, tío No tiene Armamu alto Es eso A ver Un tío De 29 millones O sea Obviamente está por debajo De Armamu estaba aquí Pero mi Armamu es más pequeño que este Yo no tengo la categoría 16 Pero oye Interesante que se haya estampado aquí Contra los X-Men, tío O sea Mi combo Bestia Fénix Júbilo ha funcionado Es que claro Si llevas un Este A ver La idea que tenía yo cuando lo puse Es que Gambito Como tiene huevo de poder Este Gambito Llega y reviente rápido a alguien Si Si revienta rápido a alguien Júbilo le va a hacer que vaya más rápido Todo el equipo Y entonces se esconden detrás de De Fénix Que ha hecho el especial Gambito sigue matando Se siguen acelerando Y efectivamente lo que dice Girtas También Si tienes lo de Júbilo No puedes utilizar a Doom Porque el momento que tengas a Doom Te invoca a los Minions Y cada Minion que muere Me está dando Me está dando velocidad Es un suicidio Usa a Doom Y Nick Fury No es mucho mejor Cuando saques a los Minions También Lo voy a usar por la velocidad Pero F Y eso que ha entrado quitando habilidades Con Wakanda ya Si Lo ha quitado Y Y no estaba ahí Pero No estaba ya Rogue Para molestar Pero Debe ser que Gambito Los ha reventado Bien Reventados Es una lástima no poder ver estos combates Tío Para ver como lo ha cagado Lo que ha hecho Pues listo chicos Hemos ganado Vamos a repartir puntitos ¿No? No hay muchos que repartir Porque ha ganado el sí Ahí repartimos puntitos Sobre 8000 puntitos en juego ahí De los del no Pero bueno Bienvenido sea Pues nada Con esto hemos terminado esta parte Vamos a la guerra A ver si puedo terminar Sus 5 ataques que me quedaban Si me queda algo accesible Para pegarle Que yo soy muy manco ¿Cuánto me queda para los saltos? 24 minutos Vale Vale Pues queda esto Vale Este es free No se ha dado ni que jugarle Van a dar rápido chicos Que tenemos que darle Ataques Si si esta se gana Hombre Ahora que hablamos de huacas Yo creo que quiero subir A full arcángel A ignorar entonces Los bionicos Y seguir subiendo huacas De cara a septiembre Si Si es mi recomendación Porque es el equipo Que más le va a sacar Rentabilidad Tanto futuras veces Que llega arcángel Como en guerra En crisol En la incursión de gamma Y los bionicos Es que ya no valen Ni para hacer la incursión Tecnológica Tío Han quedado en la mierda Por culpa de De las restricciones Que tiene Invasión Con lo cual Estamos esperando Que se haga un equipo De nuevo Tecnológico Los bionicos No valen para nada Siguieron vivos Porque La caída de energía Iron Man Y ha utilizado El ulti En vez del especial Si no habría muertos De tres turnos Que más tenemos Por acá Para tirar rápido Tira esta basura Con alguna cosa Que tengamos por ahí Los bionicos No me sirven Ni para Doom 3 No, no Es que no Valen un par Para Doom 3 Porque como ya están subidos Los puedes utilizar Para Pues para rellenar Pero realmente Doom 3 Quien te hace Bueno, miento Doom 3 Valen Porque yo lo he hecho Pero Para Invasión Por ejemplo Yo he utilizado Aful Booster He usado Visión Y a Vip Al final lo vas usando Porque van muriendo Y para no gastar curas Pues vas metiendo El resto de bionicos Pero El trabajo te lo hace En Doom y Kang Ultron no está mal Porque lo puedes llevar Y algo te hace Con los bots Pero Pua cosa Pues La verdad, un 3 sí, pero Hay que subirlos a un nivel que a día de hoy no es aconsejable A subirlos, hay que tenerlos como los tengo yo A un millón, un millón cien Y con eso te haces 3.5, pero sufriendo Son bastante reguleros El nodo 3, el del boss Es casi imposible Hacerlo con el equipo entero Porque te matan a uno nada más empezar Esta a lo mejor me la puedo tirar con unos nuevos guerreros o algo así O con mis maestros del mal Vamos a probar Encontré un equipo de infestación en defensa de 1,3 millones Aún no sé cómo tirarlo En guerra, pues con sapiencial Es lo que unió que lo tira Yo de hecho he usado mi sapiencial para tirar unos Pero no eran tan altos Oigan, eso es un poco manco en palabras Que utilizáis mucho Los focus y palabras esas raras Que muchas no entiendo Es inglés Es un idioma Nuevo que han sacado Focus significa A ver, es concentración Pero también significa hacer objetivo a alguien Concentrarse Concentración es concentrarse En un objetivo Cualquier otra que no entiendas Me lo dices Y yo te contesto sin problema Pero Es difícil para mí No te puedo hacer un vídeo sobre ellas Porque no sé cuáles son las que no entiendes O sea, me tendrías que hacer una lista Si tú las escuchas que las decimos No te cortes y preguntas Vale, ¿qué es eso? Y ya está No te pienses que vas a quedar de tonto Ni nada así Que todas esas cosas que no sabemos Y a lo mejor en tu círculo No se mueven esas palabras La gente no las usa En cuanto a un equipo Y tiene que ser de poder equilibrado No lo sé, tío Ahí ya me pillas Porque no soy un espectro en guerras No sé decir Goblin Peck Yo Tengo a casi todos más o menos equilibrados Los tengo en nivel 80 Categoría 15 Y luego tengo a Nova En categoría 15 también Pero en nivel 95 Salen unos 700 800 Ks El equipo Puede que más Porque los he Les he puesto todas las habilidades Y eso sube bastante el poder Buah, esta basura Es que hay muchos que utilizan Mi alianza Me quedan cuadros Pues dale, tío Pregúntales también a ellos No te cortes Al final son palabras Está bien Que adaptemos A mí tampoco es que sea la bomba Pero a ver Habrá gente que ponga Infestaciones de 500 Ks De hecho Yo ni eso, ¿sabes? Tengo mi infestación Porque los tengo en En categoría 12 Y al Spider-Man este Está en nivel 1 Entonces Eso Es normal Que no Ya los iremos Subiendo Si acaso Si hay tiempo Y de recursos Yo ahora mismo De momento Ni me lo planteo El ponerles Ningún recurso A esa gente Es que Todavía tengo que terminar De subir Sapiencial Para la gata Que ahora está A un nivel decente Yo creo Para hacer el evento Pero aún así Quiero llevarlos Un poco más De hecho Es posible Que haga una apertura De orbes Antes del evento De la gata Porque Porque quiero tener El Quiero rascar A ver si a alguno Le puedo subir A la quinta estrella Como el caso de Thor O Star-Lord Que están a 30 fragmentos O algo así A mí se me acabó Equipo azul Para subir a Star-Lord Sabre de incursiones Tío Me queda un ataque Venga ¿Qué ataque podemos hacer? Ay, Rataro Me lo ha robado Cabrón Voy a tirar aquí Unos New Warriors O algo así Tío También voy a tirar Vifrost A ver si lo pienso ¿Ha gastado New Warriors? Sí, los voy a gastar Vale, pues le tiro Un Vifrost Y me fumo un puro Bueno, Eternos También podía tirarle Vamos a ver el Vifrost En En guerra Aunque bueno Con estos niveles Yo creo que va a ser Mejor Eternos A ver si lo pienso No Los nuevos guerreros Están aquí ¿Por qué no me salen Los nuevos guerreros? Están aquí Coño No los he visto ¡Pam, pam! Me va a cura De tontorrona Y basado en los Juro en defensa También Aquí ni metí Esto es apreciar Ahora os lo enseño Esta perra ¿Por qué ha sobrevivido? Muere Me da un empujoncito A ganar esta guerra Hombre Vale, meto cinco ataques A la última sala ¿Qué he quedado? No le pueden quedar Muchos equipos ya Aunque fueran equipos De murder A lo mejor le puedo tirar Un equipo más El que ha visto De los Eternos O algo así Voy a intentar Rascar un poquito Más de ISO 8 Nivel 5 Que esta ya Esta ya la pagan mejor ¿Verdad? ¿No? Esta guerra Esta guerra Ya nos pagan El doble Nos pagan 200.000 Si ganamos Ojito Eso me interesa Uf Si queda muchos equipos Por tirar todavía Bueno Ya no tenemos Lo de Black Order Con lo cual La Black Order Debería caer normal Y los invasores Yo creo que Si les tiro Eternos Yo creo que los mato Vea por los A por estos Dani Siraga Muchas gracias Por ese pedazo de follow Tío Ya venía de stream Pero de por aquí Muchos más días Y estamos terminando La guerrita Que vemos aquí Hombre Estaba curiosa La verdad Me voy a guardar el Bithrom Para tirarse a otro equipo Nos vamos a rellenar Con cosas Es que no hay que tirar Apocalipsis Es que realmente Cuando explote Icarus Va a valer Así que Voy a tirar A Surfer Vamos a tirar Bifrost no quería usarlo Así que me voy a usar A Loki Pero voy a usar a Weaver Tío Que es que ya no me quedan Tantos equipos Ahora te enseño Zitoren Cuando tuvimos la guerra Te enseño mi sapiencial Rui Costa 31 Presidente recién Del chat Me vi la guía Para intermedios Una pregunta ¿Verdías recomendarle Subir para las dimensiones Por ejemplo A Kestrel O algún otro así De los recomendados Si los tengo Solo a dos estrellas Y no se pueden farmear Fragmentos Gracias tío Si Si creo que Kestrel es recomendable De hecho Se utiliza en todas Las dimensiones oscuras Y tal Si aunque alcanzas A dos estrellas Vas a ver que por stats Es un personaje muy bueno Entonces Si yo creo que va a compensar Vamos a ver esto No me matas a todos los minions Por dios Antes de que llegue Icarus Vamos a matar a este Icarus se toca Mata a esa operativa Boom Una vez Limpio Nada tío No me cuesta Cualquier cosa Que quieras preguntar O sea de hecho Voy a actualizar De hecho Seguramente salga Esta semana ¿Vale? Mañana no Porque mañana haré Vídeo del nuevo evento Que va a empezar Pero seguramente Pasado mañana O tal Tengo que hacer un vídeo De personajes recomendables Para las dimensiones oscuras Pre-apocalipsis ¿Vale? Es básicamente Coger el Infográfico que tenía De los personajes Para dimensiones oscuras Y apocalipsis Y adaptarlo a los nuevos ¿Vale? Vamos Que estrell ya estaba ahí Con lo cual No va a cambiar demasiado O sea yo creo que si le tiro Bifrosa Esto lo mato ¿No? No puede ser que un equipo De 400 me mate ¿No? Vamos a probar ¿No? Todo sea por la ciencia Chicos Yo creo que un ataque De estos de aria Lo revienta El espiero me puede Dar algún viaje Porque está En 100k Pero el resto Son de basura El resto van a explotar Y este equipo Día resurrecciones Que yo recuerdo A diferencia del mío Que si las tiene No es surfer Había venido bien Para quitar la carga Eso es putada Ahora que lo estoy viendo Seatball Control mental Va a quitar las evasiones Que no la ha quitado muchas Esto No es inevitable Pam Pam Hombre casi muerto Si estoy recibiendo Estoy recibiendo más De lo que me gustaría Aquí Con ataque de aria Deberíamos pegar a Spiderman Matamos enjambre Energía Velocidad Ay Se murió Beta Pero no es sorprendente Con todo lo que tenía Encima del pobre Pues me están plantando cara Y con tanta evasión Son de un puto coñazo Hay que admitirlo Y están metiendo Hasta en la apuntadora A la pobre A la pobre Val Vamos a matar uno de estos O no Madre mía Como ha sobrevivido Bueno es Kid Lock Es apoyo Es normal Tiene mucho daño Y si Te don todo de mi Pegar aquí Hombre Hay que dar energía Y velocidad Ahora ya está Se acabó el combate Vamos a traer de vuelta A todos Ahí volvieron Beta Y Sylvie Y se acabó el combate Perfecto Entonces me esperaba el vídeo Para no malgastar recursos Malgastar recursos Es lo máximo Heiser tío No mal metas No mal enseñes A las nuevas generaciones Hay que ahorrar recursos Y guardarlos Para el momento clave Porque malgastar recursos Te lleva A luego tardar más tiempo En llegar a los sitios Me hace la pena volver al juego Un año después de dejarlo Lo dejé cuando salió Red Hulk A ver Danny Siraga Ha mejorado mucho Ha mejorado mucho el juego Vuelve a ser divertido Como era antes Pero Obviamente vas a pagar el pato Sabes que este juego Penaliza mucho Lo ha hecho siempre Y eso no va a cambiar Penaliza mucho Cuando dejas el juego Porque te pierdes personajes Y te habrás perdido A Arcángel Y todo el equipo A la semilla Porque estás saliendo Ahora el nuevo equipo Meta de la arena Que reemplaza A los jinetes de Apocalipsis Que son los defensores secretos Y hoy acaba Por ejemplo El evento del primero de ellos Que es Potón Aparte Te has perdido El equipo de Sapiencial De Nova Que es el legendario anterior Y que lo piden Para sacar el nuevo legendario Que es la gata negra Entonces si Te va a penalizar Pero El juego sigue siendo divertido Y si Obviamente Cuanto más tardes en volver Más tiempo va a estar En ponerte al día Entonces Yo volvería Que ves que no te diviertes Lo vuelves a dejar Pero yo te diría que si Yo volví ayer Y lo dejé cuando salió La orden negra Así que peor aún La orden negra Pues que eso hace 3 años O 4 Fácil ¿no? 3 años seguro Yo creo De la orden negra Hace 2 de Infinity War Y uno de Darkhold Sí, sí Hace 3 años Por lo menos Madre mía Sí Dani Tú pruébalo Échale un ojo A las nuevas guías Porque no sé En qué punto estás ¿Vale? Si estás Si eres jugador nuevo ¿Qué nivel tenías? ¿Vale? Entonces Échale un ojo A las guías Para jugadores intermedios Y tal Porque hay 6 de los personajes Más recomendables Que han salido últimamente Y nada Échale un ojo Al canal Para Pues Que está el día En cuanto a personajes nuevos A ISO 8 De equipos nuevos Lo bueno es que Van haciendo farmeables Equipos como Renacimiento Por ejemplo Con lo cual Dentro de poco Serán invasores Dentro de poco Será Por ejemplo La semilla Ya es farmeable Y creo que Arcángel Por ejemplo Que tú no la tendrás Llega el mes que viene En septiembre Tenía 20 millones de colección No iba mal No, no Tienes buena cuenta Pues si puedes Dani Échale un ojo Porque el mes que viene Vuelven Redhull Y Arcángel ¿Vale? Entonces Tú a la gata negra A lo mejor no le hagas mucho caso Porque no vas a tener Sapiencial Con lo cual No vas a poder jugar el evento Pero Y te vas a sacar a Arcángel Cuando llegue el mes que viene Súbete a tus Wakandianos Y para su evento Échale ojo a los vídeos del canal Porque hay que subir esbirros Wakandianos Y más cosas Échale un ojo a las guías que hay Y Y nada Y Que lo puedas sacar a él Porque el resto del equipo Es farmeable a día de hoy Tiene de Crisol Este Magneto ya la tendrás Este Cósmicos Y la bestia oscura Está en La nueva campaña Difícil del Nexo Con lo cual Puedes conseguir el equipo entero Y con Arcángel Lo completas Y este es el mejor equipo mutante De incursiones Y con eso tienes los cuatro jinetes Te enfocas en ir subiéndolos Y vas de caminar por Apocalipsis Que aunque ya no vaya a ser La meta Porque la meta será Gata Negra Y los defensores secretos El quinto miembro La gente sigue pensando En que va a ser Apocalipsis De ese equipo Y poquito más Ya con esto Quedan cuatro equipos Para acabar la guerra Y cuando nos queda en defensa A ver Por curiosité Bueno un poquito más Yo creo que esta La deberíamos ganar ¿No? Esta guerrita Media hora que queda Quedan cuatro equipos Para tirar Y la gente está atacando Con lo cual Mira está atacando Otro diferente además Como la gente No quiere mirar Que se quiera mirar Como vamos con La actividad Vale muy bien Actividad Yo creo que bien Habrá un par Que han hecho menos ¿No? Esta ha hecho siete Esta ha hecho diez Lo justito ¿No? Vale Me compensa que gaste algo más Es que ya Para esto No voy a tener equipos Bueno para la Black Order A lo mejor si tendría Vamos a gastarlo Que en fin nunca gasto Aunque creo que se me llama Un evento alianza Si era un evento de guerra A lo mejor la acabo de cagar Pero bueno Vamos a tirarles algo nuevo Vamos a tirarle Los Vengadores Secretos Que es muy nuevo Quitando a Sharon Carter Metiendo Apocalipsis De hecho podría meter Invasores Yo creo casi mejor Invasores con Apocalipsis Quitamos de aquí a Capi Por ejemplo Sí Yo dejé el juego Cuando salieron los biónicos Y cuando volví Los iba a subir Los iba a subir Me salen Como que son basura Son basura Ahora mismo Sí Porque no te valen Para la incursión De invasión Y de hecho no hay nada Que valga Estamos esperando todavía Al nuevo equipo Que tiene que salir Mejor velocidad Yo creo A Blackboard Hasta que no le hagan El reward Creo que podemos aguantar A lo mejor no A lo mejor le he cagado Tiene que haber invocado A los minions Es posible que tuviera Que haber invocado A los minions Bueno Será como sea Si se queda Mataría a uno En Apocalipsis Por lo menos Vale Ahora vamos a meter Stun Curación en masa Uf No, no, no Uy Los contraataques Me han reventado Esta ha sido Peor idea De lo que pensaba Esto no me salva Ni Apocalipsis Bueno Me mata a Corvus Ya algo salvo Adiós Bucky A lo mejor Lo salva Este Apocalipsis Y los minions Pero no lo creo Vale Otro fuera No lo tiene Tiene a Portanos No No, no me lo mates Oh, perfecto Stunidad Ay, no ha entrado Oh, solo Stunidad Incursiones Puede que solo Stunidad Incursiones Pero bueno Ya estáis muertos Ya lo puedo dejar en auto Pero a Black Order No la tumbas con eso Pues, hombre Ya lo estáis viendo Es Apocalipsis Al final Al final sí Pero ha sido una cosa Entre Nick Fury Y Apocalipsis La verdad Lo he planteado Un poco regular El combate Pero era Bouddizar lo que me quedaba Es que no me quedan ya más cosas De los bagañanos Debería farmear Y subir a Anakia O me valdría Con los 5 antiguos Te debería valer Con los 5 antiguos Pero siempre van a ser mejor Los dos nuevos ¿Vale? Si consigues Farmear a Black Panther Prehistórico Que está en la campaña Nueva Hombre Ese Darek Con el paraimazo Ya de 6 meses Sí señor 6 mesazos Efectivamente Ay Lo que no está saliendo Son las alertas ¿No? Del Nightbot Eso antes Lo que la gente escribía Me lo decían ¿No? En lo que decían Entonces Black Panther Prehistórico Está en una campaña En la de Una de las difíciles Ahora te lo voy a enseñar Y aquí ya está En la tienda de guerra Con lo cual son fáciles De conseguir Y tendrán mejores stats De cara a guerra Se puede compensar más ¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué te iba a enseñar? Eso No estaba en Black Panther Creo que estaba En la de villanos Aquí en la de villanos está Que yo todavía no la tengo A las 7 Porque ahora Como siempre farmeo Nexo Que aquí en Nexo Está la bestia oscura Para la semilla ¿Qué es tu stunear Kanek? Stunear Stun Que significa aturdimiento O sea Lo que hace Por ejemplo este señor Cuando tiene su habilidad potenciada Que no puedo enseñarte La hora Por acá salía ¿Dónde salía la vida potenciada? Aquí El aturdimiento ¿Vale? El aturdimiento En inglés Es stun Entonces Stunear Esturdir Vale Pues listo Esperemos ganar la guerra Creo que se ganará Porque no queda nada Nada Dale Tío A mandar Y más si te suscribes Tío ¿Cómo te voy a decir las cosas Si te suscribes? Vamos a canjear el pase Y con la guerrita Nos habrá dado puntos Bueno La guerra de Crisol Claro Kanek Ahora que veo tu nova Dime Carlius Ah es cierto Lo de Sapiencial Verá que me habéis preguntado antes Oh Asaltos Venga Lo puedo enseñar En el asaltos Vamos al asaltos Venga ¿Dónde estaba mi Sapiencial? Estaba al final de todo Porque es de los últimos equipos Que he agregado Estará por acá ¿Dónde estaba Sapiencial? Aquí A ver si está mi Sapiencial Ahora mismo ¿Vale? Los tengo más o menos A los cuatro Al mismo nivel Y a nova Al 95 Mi idea es seguir subiendo Los niveles Para que sean usables Tanto en guerra Como en el asalto de la gata Que tengo que llegar Todo lo lejos posible Porque tengo que intentar Sacar a la gata A cinco estrellas Tío Así que un poco así estamos Bueno Es que te compras ¿Te compras? ¿Pullmaster? ¿Qué haces de compras tío? ¿Qué estás comprando? Aprender más idiomas Es lo máximo Como queréis Hacemos unas clasecitas Y ya sabéis Que yo suelo muchas veces Traducir los blogs Cuando están en inglés Y las cosas De hecho Por ejemplo En el otro juego En el Watcher of Realms Hoy por ejemplo He hecho un par de vídeos Traduciendo cosas ¿No? De eventos Y tal Y de habilidades de personaje Para la casa Luego lo veo Perfect tío Una cara genial No creo que estemos mucho más A lo mejor media horita Y seguramente ahora Tras la rotación Ponga el El Watcher of Realms Un poquito Si consigo Que hoy me vaya Porque ayer no consideré Que el launcher Me fuera Viene con el OBS No me lo pillaba la imagen Quiero ver hoy Si capturando Ventana o monitor Lo consigo Pero me jode Porque Ya cambia un poquito Lo que estáis viendo en pantalla Aquí por cierto No habéis avisado Y se ve súper pequeño Voy a cambiar justo ahora Que ya Esto se quedó mal de ayer Y se veía súper pequeño Pero bueno Ahora cuando suba otra cosa Le voy a tener que tocar ¿Cuál sería el ideal De poder Que piensas? Yo te diría A todos a nivel 75 Categoría 14 Unos 600k Probablemente 600 700 Y que les pongas Las habilidades de guerra Porque Las habilidades de guerra Van a funcionar Durante el evento De la gata negra ¿Vale? Ya lo confirmé En el vídeo De hecho El vídeo de hoy ¿No? Que las habilidades de guerra Funcionan en el evento De la gata negra Con lo cual El equipo va a ser Infinitamente mejor Si le ponéis Las habilidades de guerra Cualquier duda Sabéis que hay un vídeo De mejores mejoras A mejorar De ISO 8 Donde enseño Cuáles son las obligatorias Para que el equipo Funcione Como tiene que funcionar En guerra Entonces son las que Os harán falta de cara A este evento ¿Vale? No son No es barato Son muchas ¿Vale? Era un equipo caro No tan caro Como el Bifrost Pero era caro Tenemos a pincel Subidito ya Arrojando los 500k Minova lo logré Conseguir a 4 estrellas Y le compré La cuarta roja Muy contento Porque es mi primer personaje En categoría 16 Pero la consulta es ¿Lo subo más? ¿O con eso está ya Black Cat decente? A ver Con eso seguramente Conseguirá sacar a Black Cat A 3 estrellas Creo Pero no es un evento Que no he podido testear Sabemos los enemigos Pero solo podemos Especular sobre el papel Si las cosas van a funcionar O no Porque conocemos Algunos pactos nuevos Pero no sabemos Cuántos de los pactos antiguos Van a estar en el evento Entonces dependemos Un poquito de eso De cara a A saber ¿No? Y aún no me ha habilitado El servidor de pruebas No sé ni cuándo Me lo van a habilitar Porque están testeando Otra cosa Entonces pues No lo sé Mi recomendación Carlius No recuerdo Cuál era tu nivel máximo Mi recomendación Es que subas No va al nivel máximo posible Si es 80 80 Si es 85 85 Si es 95 Es 95 Porque es el que va a hacer Yo creo Te va a carrear el equipo Igual que Kang Hacía la mitad del trabajo Cuando jugamos con Maestros del Mal En el Crisol En el evento de Nova Creo que Nova Va a hacer la mitad del trabajo En el evento de la gata Y de hecho Puede que yo también Le compre la cuarta roja O no No la cuarta roja Ya la tengo Creo que la saqué En esta segunda iteración Y no suba Nova A teoría 16 Pues básicamente Porque tengo muchos personajes Que subir Para la dimensión oscura 6 Y él no No me toca subirlo Hasta La fila de legendarios Entonces subirlo ahora Me puede retrasar En material biológico Teniendo en cuenta Que ya tengo que subir A Peggy Carter Y a Photon A ver Mi última rotation No os va a dar pena chicos Dejar hacer asaltos Durante un mes Porque yo tengo claro Que voy a hacer los justos Si necesario Para hacer los hitos De los siguientes saltos Un poco más Vale La pelea rápida A lo mejor un poco más Pero vamos Yo es que no pude pasar El segundo periplo Con esos gambitos Es que había que bajar La dificultad Si no podías Porque era Mucha reneje Yo tuve que reiniciar Un millón de veces No os exagero O sea Hablo a lo mejor De dos horas Reiniciando el nodo Hasta que me salió El reneje perfecto Con que les he metido Los críticos Ultron me nuquea uno Consigo bloquear A la poderosa Thor del otro lado Me sale la carambola De que no me baja Ninguno de vida Con lo cual Mis efectos positivos No se convierten negativos Les hago yo a ellos Lo contrario Justo en el momento Esas carambolas Son dos horas reiniciando Pero eso es lo que pasa Cuando un evento Viene bugueado No arreglan los bugs Y lo dejan mal Lo dejan Sin Sin pactos Que eran necesarios Para que el evento Funcionara bien Y fuera divertido Yo espero que funcione Siguiente bien Pero también espero Que nos dejen testearlo Nos quedan ahora mismo Trece días Que de hecho Yo creo que voy a ver Un contador Por algún lado ¿Verdad? Aquí abajo Por allí abajo Por donde están Las alertas El cuadro de alertas Yo creo que lo pondría por ahí A ver Lo vamos a hacer ahora En cuanto terminen los saltos Yo me quedé A seis fragmentos de fotón Espero la metan rápido En orbes Aproximadamente Suelen ser Un mes Ultimamente están Un poquito más rápidos Pero suele ser un mes Más o menos Con lo cual Probablemente Primeros Mediados De De mes En algún pase No lo sé Porque el siguiente pase Me parece que es de Val El siguiente pase Strike Pero Lo que sí que puede Que nos den En algún evento Siguiente En el evento De antes de la gata O el evento Bueno Que creo que es el evento Que empieza ahora Que nos den Algún fragmento De fotón Por ahí En plan Cinco o diez fragmentos Que lo han hecho Otras veces Que en eventos De los personajes Nos dan De los personajes Anteriores Pero sí No es de extrañar Que la metan En algún pase A lo mejor Dentro de un mes No me voy a dar cuenta Todo Lo puedo hacer Sin mirar Sin mirar ¿Viste el video Tomás En revinta Todo Life Force En guerra? No No lo vi No lo vi ¿Qué lo grabó Ayer o qué? ¿Qué gustito Te da Cuando me salta Un anuncio Que no puedo Ni siquiera Esquipear Pepefone Patrocina Este Este directo Listo ¿Cómo vas en el evento? ¿Dentro del margen? No De momento Sigo dentro del margen Fullmaster Ahora termino esta rotación Que es mi última rotación Y vamos a ver Cuál es El baremo final Aunque seguramente Me bajen A lo mejor 100 puestos Yo creo Que me pueden bajar ¿No? Ya está Se acabó Voy a gastar más Con este Por ejemplo Para Terminar de De gastar Todas las recargas De salto Porque mañana es jueves Y mañana darán recargas De salto Con lo cual Vamos a ver Cómo os quedo Puntuación final 2440 194.000 puntitos Capos Tocarlius Me ha querido poner El link Al vídeo Tomás No se puede Tío El Nightbot Anula Todo spam Posible Para que no me coma Aquí cosas De compra Cosas chinas Y tal Si lo quieres Que lo voy a Mándamelo Por Discord Porfis Uno más me queda Pues a ti A mí no me da tiempo Oh miento Puedo hacer uno A falta de 14 minutos Es cierto Puedo hacer una rotación más Vamos a poner la La última de todas De las alarmas Vale Última rotación En dos horas Falta de 14 minutos Para acabar el evento Pues mira Por lo menos Algo más De punto rascaré Y ya llega el evento De Barichara Que mira El evento De Barichara Como veis Va a dar Fragmentos De Bueno no Ah bueno Así que Habrá orbes Orbes especiales Que den fragmentos De los personajes De Sapiencial Con lo cual De Sapiencial Y de De Maestros del Mal No No De 16 siniestros Seguramente Nos darán De Sapiencial Y 6 siniestros En Norbe Seguramente Que la basura De 6 siniestros Estará por ahí a tope Y con poca probabilidad Que salgan estos Pero bueno Si os faltaba Algún personaje Sapiencial Por desbloquear O Pocos fragmentos Para llevarlo A la siguiente estrella Puede ser vuestra oportunidad Porque yo ahora mismo Si busco Sapiencial Estoy a 60 de Thor De este Un poquito menos 45 A menos de 30 De Star Lord Y a 30 De Corp Con lo cual Me vendría Muy bien Unos fragmentos Extra Para subir a la siguiente estrella Porque además De todos Tengo la quinta De estos tres Corp Me da un poco más igual Necesitamos que agreguen Más esbirros al juego No Heiser No necesitamos eso O sea ¿Tú qué quieres? Que lleguen eventos De personajes Y la recompensa Sea un esbirro Que te mates A hacer asaltos Para conseguir El nuevo Esbirro Skrull O el nuevo esbirro De la fuerza nova No Su momento Fue el inicio Del juego Ya no metas Más esbirros O sea No como aquí Haces Señor de los anillos Que está haciendo eventos Con esbirros De los Haradrin Que no son personajes De verdad Y Y te los venden A precio de personaje Normal No, no, no No le des ideas Te he visto en la lista Vas un poco mejor Un poco porque acabo de hacerla Pero ¿Estás tú por aquí o qué? Rainwreck Esto no suena el nombre Mira Hullmaster Sí señor ¿Vas por detrás Hullmaster De mí? No me lo puedo creer Tío Pues nada Nos vemos en la última rotación A ver si Quien de los dos Queda más alto Vivica sí que le dio duro al evento Que está como 50 o así Que locura Pero Vivica le ha dado A esto Jefecito Y probablemente A esto A los Orbes de Poder Divino Y a los Núcleos Ha hecho un Kirtats Le ha metido 20.000 Núcleos Y ha comprado Dos ofertas de Orbes De estos Había ofertas de Orbes Buenos Mira los Orbes de Poder Divino Aquí Dos venen a Casco Porro Y puntos del evento Extra Con 20.000 Núcleos Y dos ofertas No hace el caso Nada Pues nada Pues veis 50.000 Núcleos Y diez ofertas Ciertas Te subo ahí Probablemente algo así Ha hecho Vivica No sé El Orbe este quedaba No me acuerdo He abrido los dos Pero no me acuerdo No lo miré mucho No le he pasado ya ¿No? No está el Orbe Ah bueno Está aquí en la tienda esta El Orbe de Poder Divino Te da Modus de Entrenamiento Te da Iones de Nivel 4 Y ya está Era poco juniero El Orbe Como para comprarle Yo he oído que nos den más oro Pues se acaba de cobrar La recompensa de la guerra ¿No? ¿Hace cuánto cobramos eso? La temporada de guerras No sé ahora mismo ¿Cuándo fue? Creo que a lo mejor es por acá Temporada de guerra Tío Hace cuatro días Hemos cobrado seis millones Harlews Tío Que No puede ser todas las semanas Esto Te quedan Pues eso Ahora yo te quedan Pues Diez días más Para cobrar otra vez esto Sí Ha mejorado bastante la cosa De hecho Voy a un poco corto de oro Voy a hacer lo que nunca hago Vamos a abrir veinte Orbecillos ¡Oh! Mágico Dos millonajos Sí señor Ya con esto tengo para Para un poquito más También hay que decir una cosa Están inyectando en los eventos Más oro ¿Eh? Porque En este no había tanto ¿Verdad? En este no había de hecho Pero en el evento mensual Creo que había oro ¿No? Han metido unos cuantos Orbes de oro ¿Ves? Ahí hay tres mil fragmentos Otros tres mil Seis mil Seis mil Va metiendo Y en los hitos también han subido No han metido más oro aquí Bueno en este no Obviamente Que se le va a gastar oro Pero me suena que en otros hitos Pues han metido más oro También veinticuatro mil por un lado Veinticuatro Veinticuatro Al final sacas cien mil de oro Al día En estos hitos ¿Eh? Tienen más de cincuenta millones de oro En Orbes Sí, sí Sí que los tengo Para cuando me hagan falta Yo voy gastando Cuando me hace falta Yo los abro Hombre Que yo he estado Muchos, muchos meses Farmeando Todos los puñeteros días En los nodos Que dan fragmentos De la Orbe de Oro En villanos Bueno no miento En villanos no era Era en héroes ¿No? Estos 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 he estado farmeándolos Durante meses La tengo buena reserva Esa es la diferencia Yo abro cuando me hace falta Tío No con el puro Agobio Porque es que si no Saco un personaje Y tú seguramente Lo subas a día uno Y te gastes 15 millones En subirlo O no Ha sacado a Miss Marvel Y ya la has subido A seguro A nivel 90 La diferencia Yo estoy subiendo A los que tengo que subir Me gasto mis Hoy me he gastado 5 millones Y he subido Todas las habilidades A los A los Sapiencial Y he subido A Nova 95 Que de hecho A Nova le voy a quitar Aquí Ahora seguiré subiendo Sapiencial Estos 4 coleguitas Y cuando acabe Con Sapiencial Volveré a subir Bifrost Y cuando termine Con Bifrost Empezará a subir A A Defensores Secretos Que no me queda tanto Bifrost está Me queda subir Solo a estos dos Entonces eso En cuanto pueda Subiré a Miss Photon Y subiré a Miss Marvel Que está por ahí abajo En la mierda también Vamos a buscarla Vamos a ponerle Corazoncito también Tendría que ir a uno De los que están por acá Seguramente a ti Winter Soldier No te voy a subir A corto plazo Ya tengo las 3 líneas Vale Perfecto Justicia para los esbirros Te los han pedido Para Arcángel Geyser Valen para un legendario Que más quieres Tío Me voy a preguntar Tiendo de reglas De la VT Que personajes Se pueden farnear Comprar Te refieres Pues creo que están Los Todos los invasores O sea Está Iron Fist Capitán Viejón Union Jack Ibaki Están todos los Infestación O sea Yellow Jacket Black Widow Antman Y Y Enjambre Obviamente a este precio Más baratitos Este Iron Fist Que me ha costado 2.000 Luego están Los dos nuevos guerreros Nuevos A Firestar Y Wempul A 3.000 Y La Cosa Y Coulson Que también están Como así Están baratos Eso es básicamente Infestación En la araña Y Coulson Y la Cosa Sí Más o menos New Warriors Pero New Warriors También están Los viejos ¿Verdad? A ver que lo pienso Sí Me acabaste Le puñal En la secundaria Sí Sí Están en los viejos Estoy gastando Mucho en esta tienda Tío De oro Para poder Mantenerme un poco Al día Porque estos Puñeteros orbes Saco súper pocos Vamos Dos más Dos de cada Además De estos casi Tengo Me faltan Tres Pero estos Me faltan Muchísimo Me faltan Treinta ¿Venticinco? Veinticinco Son muchos A ver Poco a poco Poco a poco Incursiones Cabronis Ya he hecho Los nodos Os voy a Rematar Estos dos nodos Más caras Jeff is de Cresol Sí Celas Ya está Hecho Hemos ganado De hecho En Cresol A ver Casi me da algo Dios mío Qué terror Hacen los nodos Tech Sí, sí, sí Es horrible ¿Cómo te fue Contra Bifrost? Hoy no tuve Bifrost Hoy tuve un renacimiento Y fueron lo más duro Que he encontrado De hecho O sea Me he estampado Dos veces Contra Renacimiento De un millón No lo ha podido tirar Ni Maestros del Mal Ni New Warriors He tenido que tirarlo Con semilla La tercera Es el único Que se me ha atragantado El resto ha sido One shot Pero se me ha atragantado Ese un poco No obstante A mi coleguita A mi rival Se me ha atragantado A mis X-Men Con lo cual No me ha tirado Una sala Y he ganado Cállate que ese esbirro De tus favoritos Es por algo Ese esbirro De tus favoritos Es por algo ¿A cuál te refieres? Dare Ah, no No, ese es para Farmear ISO 8 Este esbirro Es para farmear ISO 8 De De artificiero Igual que este es Para farmear ISO 8 De Apoyo Y tengo aquí A Taskmaster Para farmear De controlador Nada, está solo Para farmear Aunque la guerra Está acabado Que acaba No me jodas No me asustes Quedan valido No, habrán valido Para tirar Los cuatro salas Que de mierda Que quedaban Y lo había dejado Un cuatro Y estaban atacando una Sí, no Está solo para farmear Puedes tener a esos O cualquiera O cualquier otro Artificiero Que tengas bajo Pero como eso Sé que no los voy a subir Que no han valido Para tirar Los dos que quedaban Me cago en sus muertos Pero como no me tiráis Esto chicos Pues a rezar A todos los dioses Porque en dos minutos No los tiren Todo lo demás Vale, no No les da tiempo No les da tiempo En dos minutos A tirar todo esto Bueno, si pusieran Siete personas a la vez Sí Pero no tiene pinta Vale Que quiero mi 200.000 Leiso 8 Nivel 5 ¿Cuál es mi esbierro favorito? No sé si tengo Un esbierro favorito La verdad Tendría que pensarlo A lo mejor el infestador Porque como le hice Un corto Le puse mucho cariño Al corto del infestador Y porque siempre ha sido malo Tío O sea, ese tío En 5 años de juego No le ha caído Ni un solo reward Hubo reward a AIM Y le dejaron fuera Tío O sea, es el mejor personaje Porque no hay que meterle Ni un solo recurso Es Dios Y además Le hice un corto Chicos Si queréis saber La verdadera historia Del infestador de AIM Ir a Youtube Y buscar el corto De ¿Quién es? ¿Sabías quién es El infestador de AIM? ¿Pero el Karnak? Hombre Yo creo que es peor El Karnak Los minions siempre son peores Porque tienen peores estadísticas El Karnak todavía hace Creo 3 años De Karnak Leíste nivel 2 ¿Lo pensaste subirlo? No Eso fue porque Durante un tiempo Entre objetivos diarios Cuando hacían una subida de nivel Es decir De 90 a 95 Mientras todavía no tenías El nivel máximo Había Había unas Misiones adicionales Que decían Sube un nivel a un personaje Equipa un artículo Y ya los han quitado Ya no existen Pero en su momento Las había Entonces dije Coño Pues no quiero subirle A uno de los míos Que me gasta Yo que sé 400 o 500 mil de oro Le subo un nivel A este tío Que me consume 1000 de oro Y lo hice por eso Y puesto nivel 2 Y por eso tiene Tres piezas equipadas Peores personajes No esbirros Ahí probablemente Sí este Kang En los no esbirros Habría que irse A buscar El tag No esbirro Y llegar al fondo Del todo Y Peores 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 A ver Creo que Karnak Puede ser de los peores Junto con Just Rainsha ¿No? Con Rescue Con Estatura Creo que Shocker También puede ser Bastante malo La antorcha humana Sin duda alguna Esto puedo hacer un día El top 10 Si queréis lo preparo Un top 10 De peores personajes Me lo apunto por aquí Y lo dejo preparado Para cuando estéis vacaciones Lo tengáis De hecho podría hacer el top peores Y top mejores Del juego El reward de inhumanos Con Medusa O con O con Gorgon Se ha hablado ya muchas veces Pero al final nunca llega Tío Se habló incluso De que me dejo el rojo Y va a ser Gorgon De los inhumanos Y va a haber un reward A los inhumanos Y tal No ocurrió Vieras a ver A lo mejor el próximo equipo De biológico De incursiones Es Es de inhumanos Si ahora es un Si venga Los preparo estos días Uno de mejores y peores Personajes de Marvel Strike Force Y de mejores y peores Esbirros Podemos hacer un ranking Ahora que algunos Esbirros han sufrido Reward Podemos Podemos verlos Si señor Me parece interesante Y así tenemos Vídeos para un par de días Yo creo la verás Geyser Antes o después La verás Tú piensas que Que personajes conocidos No hay tantos ¿Vale? Entonces llegará un momento Que nos los meterán Ya sea con el próximo legendario Igual que ahora no meten A la gata negra O a Nova Anteriormente Pues hay personajes como Medusa Que puede ser el próximo legendario A ese Y puede ser el próximo El siguiente El equipo de Crisol O equipo de Yo que sé De incursiones No porque serían biológicos Pero De Crisol o Guerra Podrían ser perfectamente Divención honoríficas De cara a Arcángel Sí, claro Obviamente los que Los que se utilizan Arcángel Para mí Siguen siendo los mejores Esbierros Que para mí Son los devastadores Y los mercenarios Son los mejores Después quizás Después fueran Los de la mano Por el reward Estadísticas Son un poquito mejores Y ya está chicos Las nueve Nos han dado La hora límite Salvo que queráis Que juguemos un poco Al guachero real Pero creo que Casi voy a plegar Le voy a hacer una raízita Al amigo A la rata máxima Tomás Ibiza Y Y lo he dicho Bueno Vamos a ver una cosa Antes de terminar Venga Vamos a ver una cosa Antes de terminar A ver Si hemos ganado Guerra Surprise me Please Mientras voy a buscar Aquí a Tomasín Para hacer la raízita A ver Sorpréndeme Hemos ganado guerras Hemos recogido recompensas Seguro Bugeazo Bugeazo visual ¿Aguno más os pasa esto? A mí me está pasando mucho Últimamente ¿Vas a cargar guerra? No Se ha agripado Bestia ¿No? Ay Me acabo de dar cuenta Que lo de asfalto secreto No está activo Seguimos con asfalto sapiencial Es por eso que he fallado Contra la Black Order Vamos a reclamar esto Y con esto suele saltarle la guerra Eh O no Bueno Vamos a ver las recompensas De guerra 200 Nivel 5 Vale Hemos ganado la guerra Bueno chicos Pues eso terminamos Muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por los subs Los follows Los bitazos Todo Genial como siempre Y nada Eh Mañana os vemos De nuevo es 7 a 9 Espero Eh Si Me da el día de rolcito Con lo cual Bueno Día intenso Me veréis por duplicado Si vais luego al canal de Harren Y nada más Con esto terminamos Así que nada Os dejo con Tomás Importantísimo Que le llaméis Los Ratigan Que le gusta Que le llaméis Por su nombre Ratamizcler Los Ratigan Lo que a él le guste ¿Vale? Cambollana También le gusta a veces Así que nada Os dejo con Tomás Y molestadle bastante Venga Hasta mañana Nos vemos en el próximo 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 Gracias por ver el video.